No presiones el botón en Roblox, que significa que hay que presionar el botón, obviamente, porque si no presionas el botón no pasa nada Pues ese es el juego que les traigo el día de hoy, como pueden ver aquí en pantalla el título del juego es así No presiones el botón, pero prácticamente el objetivo del juego es presionar el botón, es algo muy irónico Aún no entra la partida, pero ya veo de que está ocurriendo un evento porque presionaron el botón evidentemente Así que bueno chicos, yo no sé cómo vaya a resultar esto, qué eventos vayan a ver, porque la primera vez que juego a esta clase de juegos Pero yo sé que podemos ganar, yo sé, yo sé que podemos irnos con al menos una victoria Así que bueno chicos, si quieren otro video de no presiones el botón en Roblox, porque realmente hay muchos juegos de este tipo Dale un buen like a este video y recuerda suscribirte para que podamos llegar a los mil suscriptores Si, con todo esto dicho, yo tan solo les digo que se preparen, porque este video comienza Ya presionaron el botón una vez, nos volvieron pequeños como vieron, ahí, ahí, aquí tocaba subirse Tocaba subirse a alguna plataforma y no me di cuenta, o sea, es la primera vez que juego a este juego, yo quiero presionar el botón ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es esto? Ah, yo pensé que tocaba presionarlo A ver que yo quiero presionarlo Déjame, encuentra la almohadilla correcta ¡Oh! No, esta no era No, me morí, me morí Bueno, lo intentamos Vamos a continuar buscando la almohadilla correcta ¿Será esta? No, bueno Hola Hola, alguien tiene el chat de voz Dice, es hora de jugar a Dead Run No, no leí el resto, toca hacer un parkour ¡No! ¡Bobos! ¡No! ¡Maldición! Pasaron de primeras Creo que aquí no hay nadie con el chat de voz Sería chévere que haya alguien con el chat de voz ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien con el chat de voz? ¿Alguien? ¿Quién tiene el chat de voz? Bueno, nadie lo tiene Qué triste Digo, lo que yo quiero es presionar el botón La partida se terminará en 58 segundos No, y es que me morí porque... Porque... Personas avanzaron primero que yo Y se cayeron las plataformas Nueva partida Una palanca misteriosa Tirarlo, sí Hay que tirar la palanca ¡Oh, no! ¡Qué troleada más grande nos acabamos de hacer! Dice, ¿quieres presionar la palanca? Pues todos queríamos ver qué pasaba Si era parte del nivel La presionamos y todos nos caímos Yo quiero presionar el botón Pelotocino, pelotocino Déjame a mí Bueno, no me dejó a mí el tonto ¡Oh, una bomba! Sácalo de la... De la placa base antes de que explote ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Lo sacamos Va a explotar, va a explotar Y... Se cayó ¡Ganamos! ¡Uy! Alguien se cayó Hay una hacker Ah, no, ya se murió Luz verde... Luz amarilla, luz roja ¡Uy! Esto es como el juego del calamar Luz verde... Luz amarilla, luz roja ¡Uy! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! ¡Luz verde! Luz amarilla, luz roja No me moví, no me moví, no me moví A ver, a ver, a ver Por favor, luz verde... ¡Ey! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chicos! ¡Ganamos! 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 ¡Woo! Bueno, ¿por qué no...? Ah, pues... Tengo que esperar estos 14 segundos ¿Tienes el chat de vos? Oye, eh... Milín da fantasía Ok, eso es muy raro ¿Alguien tiene chat? Nadie... Chicos, me poné de que alguien Debeía tener el chat de vos Por algo metieron la opción Para que la gente la activara ¡Yo presiono! ¡Lo presioné! ¡Trápido, esquiva a los láser entrantes! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, eso es! Dicen... No sé inglés ¿Qué toca hacer aquí? ¡Ha tocado mandar los cubitos! ¿Dónde es? A la cinta que es ¡Lo perdí! ¡Perdí el cubo! ¡Perdí el cubo! ¡Perdí el cubo! ¡Lo voy a... ¡Los voy a perder! ¡Los voy a perder! ¡Voy 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 a perder! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Y yo por qué soy el único que está jugando? ¡Claro, pues, porque yo fui quien presiona el botón! ¡Que no se me caiga el azul! ¡Eso, eso, eso! ¡Ok, ok! ¡Ahora el verde, ahora el verde, ahora el verde! ¡El amarillo, el amarillo! ¡El verde! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahora el rojo! ¡Y! ¿Sí? ¡No, alguien me ganó! ¡Alguien me ganó por 13! ¡Intenta recorrer el camino correcto! ¡Ok, ok, ok, ok! ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? ¡Es aquí! ¡Seguro! ¡Seguro, seguro, seguro, seguro! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es como Fall Guys! ¡No, me caí! Chicos, me quedé muy, es que estoy pensando, es que estoy pensando, perdón, perdón, perdón ¡Uy, este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Vamos! ¡El botón, el botón! ¡Presiónelo, presiónelo! Aunque, bueno, se llama no presiones el botón, pero obvio hay que presionarlo ¡Prepárate, prepárate! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, Laser Tag! ¡Esto es Laser Tag! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡No, no pude! ¡No alcancé a disparar! ¡Se demoró en disparar! Bueno, era Laser Tag, obvio Una, una genuina A todas estas cuantas monedas tengo y que me puedo comprar por ellas Tengo 17 monedas Voy a ponerme la bobina de velocidad ¡Ay, no! Todas esas cosas son muy... Son muy caras Todo esto es muy caro ¡Presionemos el botón! ¡Cuidado! ¡Vienen los cantos rodados! ¡Eso que...! ¡Ay! ¡Ah, veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Uy, uy, uy! ¡Por! ¡Por el medio! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Por el medio, por el medio, por el medio, por el medio! ¡No! Ni siquiera yo sé cómo hice eso ¡A presionar el botón! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cabezas de perro! ¡Nos están atacando unas cabezas de perros! Yo sobrevivo A esta sobrevivo Esta está fácil ¡Oh, no! ¡El botón desapareció! ¡Pulsé el botón si lo has encontrado! Tenemos que buscar el botón ahora ¡Goku ha encontrado el botón! ¡Bravo, Goku! Ve a una de las esquinas ¡Vamos a la amarilla! Esta es la buena Yo sé que esta es la buena La roja es la mala No sé por qué Pero bueno ¡Oh, bueno! Si era la buena Si era la buena Si era la buena Rápido, rápido, rápido A la otra Yo me voy a la verde Me voy a la verde No alcanzo ¡No! ¡No alcancé! ¡No! No alcancé Me iba para la verde Y esa era la buena ahorita Buen trabajo Por sobrevivir Pero yo no Vamos a presionar el botón nosotros Se me trapo un poquito ahí ¡Otra vez este! Vamos a ver Vamos a ver Que se puede Ok Esperamos tranquilitos A que caiga No nos vamos a apresurar Aquí cae otra Se nos cayó Ese cubo Aquí este Aquí este Aquí el rojo Aquí el azul Aquí a la esquina El verde aquí El amarillo ¡Caiga amarillo! ¡Caiga! 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 Eso, eso No se me cayó No se me cayó El azul El azul El azul El azul aquí El verde Aquí Y el rojo Por acá El amarillo El amarillo El amarillo El amarillo Que no Está empezando a caer Muy rápido Aquí el azul El rojo Otra vez ¡Gané! 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 ¡Tómenla! ¡Tómenla! ¡Gané! Soy el ganador Soy el ganador ¡Gané! Eh, un caldero ¿Qué pasa si vas a él? Yo no sé Pero yo entro Todos están entrando ¿Qué? 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 Me volvió un cabezón Me volvió un cabezón No, un cuerpo de palo Y una cabezota de bombón Dice Oh no, el botón Está ardiendo Rápido Consigo un extintor Antes de que explote Ay, el extintor está allá Y explotó ¿Por qué nadie lo cogió? Yo no sabía dónde estaba Yo presiono Yo lo presiono Yo lo presiono Hay un diamante en la cueva Recógelo Antes que nadie lo haga ¿Qué? Hay que buscar el diamante Vamos a hacerlo Vamos Vamos, vamos, vamos El diamante será mío Yo voy a ganar Ah, ya lo consiguieron Claro, es que esta gente Tiene monedas y eso ¿Qué toca hacer aquí? ¡Oh! Nos estamos peleando ¡Eso! Maté a una, maté a una, maté a una ¡Maldí! ¡Sí, tatá, 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 tatá ¡No! Me morí Los maldigo a todos Los patos caen del cielo Ay, tengo que ir a coger pato Haz que aterricen en tu cesta Este es mío Cuac Mío, 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 mío Se fue No, no, no Están cayendo muy rápido ¿Dónde? Este es mío, este es mío, este es mío Este es mío Mío, 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 mío Bien, 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 bien Una gema Para mí Ya vi de que este no la gano Ya vi de que esta no la gano Ah, se me pasó por detrás Eso no se vale ¡Ese la robé! ¡Woohoo! Aquí todo se vale Aquí no hay reglas Yo tan solo recogí dos patitos El ganador solo recogió tres Es que es muy difícil Vamos a pedir dulces Vamos, vamos Black Eh, no No, no, no No vamos a pedir dulces Eso Eso ¿Quién sabe qué O quién podría haber respondido? Ganamos Sigue, sigue Uy, soy un pirata Las paredes puntiagudas Se están acercando No toques los picos ¿Y aquí qué hago? ¡No! Estamos atrapados Atrapados Con permiso Aquí, eso Aquí no nos tocan los pinchos Bueno, listo, listo Vamos a presionarlo Y bueno Es hora de jugar Uy, en este es donde ahorita me tiraron Toca arrancar apenas inicio Vamos, vamos Que en el parkour No soy tan bueno Pero se puede ¡No! ¿Qué pasó ahí? Ahí como uno pasa No, eso es trampa Y uno no podía pasar Vea, se bloqueó el camino Alguien va a llegar Es que tienen todo esto Que les sirve de velocidad Y yo ni tengo monedas ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! A ver si alguien llega al final Esa niña que está allá Se cayó La niña pobrecita ¡Nadie llegó al final! Listo, presiónenlo 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 Eso, eso, eso Hola ¿Alguien me escucha? Espera, ¿qué pasó? Eh, ¿qué tengo que hacer aquí? ¡Marca un gol! ¡Con el balón! ¡Fue mío! ¡Gol! ¿Qué? Pero yo lo anote Fui yo No, no Eso Ni la robaron Presiónen el gol ¡Ay, ay, ay! ¡Comenzos de perros! Están cayendo Chicos, este juego está Super cool De hecho, se los recomiendo mucho Si lo quieren jugar Están abajo en la descripción Está muy divertido ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Entramos? Pues todo el mundo entra Entonces no sé qué No leía Apareció algo No vi, no vi ¡Ay, es un laberinto! ¿Dónde está la salida del laberinto? ¿Alguien sabe? Vamos, vamos, vamos Que por aquí tiene que ser Ah, por aquí es Por aquí es Por aquí es Estoy seguro de que por aquí es Por aquí, por aquí No, llegué al principio Vamos a ver Debe ser por alguno de los principios Por aquí tal vez Por aquí Debe ser por aquí Sí, sí, sí Por aquí tiene que ser Por aquí tiene que ser Ojalá Eh, sin salida Vamos a ir por aquí Lag Lo normal Por aquí Es por aquí que se sale Es por aquí Sí, lo logré Gané, vamos Vamos Salí, salí Bravo, bravo, bravo Chocala Milín Ganamos Aquí hay un diamante Diamantito A Lyndon El chef Le faltan los ingredientes Para hornear Un pastel Búscalo Y ahí que Ah Un par Bueno No está difícil Digo, no está difícil Y ahorita me cae A ver Es que el lag Tampoco ayuda Mucho No, venga Donde No estoy encontrando Nada No encontré nada Lo siento Señor chef Pero deme pastel Pastel Quiero pastel Que rico Demelo 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 Yo lo quiero Yo quiero el pastel Eso Qué delicia de pastel Le quedó a este señor Bueno, ¿ahora qué? Prepárate para jugar Me tiraron Me tiraron Ya venga Porque siempre Soy el primero En morir ¿Por qué? Esto Esto está oscuro Ah, puede ser Vamos equipo rojo Vamos equipo rojo Vamos equipo rojo Solo queda uno Venga Está quieto Mátenlo No es tan difícil No es tan difícil Bueno, no sé si sea difícil Porque ya me eliminaron Pero Vamos Ganamos Y bueno Yo me morí Pero ganar es ganar Dice Prepárate para colorear Ok, 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 ok Vamos a tener que Pintar todo de nuestro color Ok, empezamos Super, super, super Bien, super, bien Super, bien Pero es que alguien Tiene resorte Yo no tengo resorte Vamos a ir pintando Todo esto Todo esto Todo esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pintando Esto, esto Y esto Y esto Y esto Vamos Si se puede ganar Si se puede ganar Vamos que creo que vamos ganando Vamos ganando Creo que sí Creo que sí Vamos Ya se va a acabar Y creo que vamos ganando Se acabó el tiempo ¿Quién ganó? El equipo azul No El equipo azul nos ganó Ah Yo soy el equipo azul Yo sí Yo porque soy así El equipo azul Yo ganamos Hay que sacar la bomba La bomba, la bomba Sáquenla Infúguenla Empujen la bomba Pero a mí no Ah Eso Se fue Wuhuu Bueno cracks Yo creo que voy a dejar este video por aquí Y es que Me vicié al juego Me vicié al juego Recuerda que si quieres segunda parte Y obviamente que va a haber segunda parte Dale un buen like A este video Que yo vea mucho apoyo Recuerda que te puedes también suscribir Es gratis Claro También si te gustó el contenido Si no pues ¿Qué se puede hacer? Sígueme en todas mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram Link abajo en la descripción Próximamente Top oficial del canal Yo soy Yalex Y hasta la próxima Mi morir Wuhuuu Yo soy Yalex Música Chose Música 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 ¡Gracias!